Ahí voy, pa' adentro, con mi toallita, mi botella de agua y un corazón lleno de ilusiones. Y llego, y de volada buscas al entrenador, ¿no? Que es fácil identificar al entrenador del gimnasio, por lo general es el más mamado, ¿no? Y además trae la playera de su hermanito de 12 años, una madre sí pegadita, sí, sí. Yo no sé si esté prieto o se está asfixiando una de las dos, ¿no te les gusta? Síganme. Y dice ahí el, Always Live Together Sport Family Fitness Center. Y por lo general, está con la más buena, ¿eh? Está con la vieja más buena que está haciendo acá el ejercicio de femoral inverso para el cuadarice de seratops. ¿De dónde chingados me vas a ver los nombres de los músculos? Y dice, ¡ah! ¿No? Total, ahí estaba, así, así, ¿eh? Y está el vato agarrándole la pierna, así, un centímetro abajo de la nalga, ¿no? Y así, ¡ah! Sí, mira. Aquí se siente el trabajo, dale, venga. ¡Ah! ¡Ay, rico, rico, rico! Ahí está el cabrón, pues. ¿No? Y me digo así todo acá, ¿eh? ¡Buenas! ¡Buenas! Es el instructor. Y el vato, dale más, debo en otra serie, dame otra serie. Y yo dice, ¡buenas! Voltenme a ver el vato, güey. Y a todos los gorditos en el gimnasio nos dicen de la misma forma, güey. ¡Cardio! ¡Cardio, cardio, 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 cardio! Oye, pero, pero, ¿cómo está el cardio? ¡Cardio, cardio, cardio! ¡Ay, voy para el cardio! Y llego y veo esta madre, este, ¿cómo se llama la, 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 cómo se llama la, esta, la, la eólica, ¿cómo? La elíptica, la elíptica, esa madre, sí. Y es un aparatón, güey, así. Luego tiene un chingo botones y una pantalla que te cuenta las calorías y te cuenta un cuento. Y no sé qué tanta chingadera hace la madre. Duras más picándole esa madre que lo que más pasa arriba, ¿no? Así como, ¿cómo se prende este pedo? Y, eso sí, para poner la toallita, tiene todo el pedo, le decía, ahí está, así. Total, ya medio le piqué, me subí, y ahí voy, cabrón. Parecía yo así el churrito, ese grandote, ese chiquito. Ahí ha andado yo así, me, está medio raro, güey, ¿no? Total, donde le agarré el ritmito, aquí lo traigo, padre, aquí lo traigo ya yo. Mira, ándele. Ahí, ahí estoy yo. Ya que pude, dije yo, no hay manera heterosexual de hacer esta madre, ¿verdad? Te ves bien, jodos, haciendo esa madre. Yo me sentía como que estaba bailando single ladies, así, y hasta agarraba la toallita, así, y de repente, puta, ¿y cuánto tiempo le daría a esta madre? Y en eso vi a una señora a un lado, como que tenía años haciendo cardio. Una playera de campañas políticas, así, y no de Samuel, no, no. Del bronco, cabrón, así, con dios, ese bronco ya parecía Michael Jackson, todo blanco, el caballero, así, pintado, así. Y le dijo, oye, ¿cómo, cómo, cómo, cuánto le daría a este primer día? ¿Cómo supo? 40 minutos, dale, 40 minutos. 40 minutos. O cuándo te veo, tú. Y ahí estoy, ¿no? Y de repente, rápidamente me di cuenta que ella era como la líder de los del cardio, porque tenía rato ya ahí, y además le ponía sobrenombres a todos, ¿no? Y, ay, mira el pinche gallo, ay, mira el embudo, todo grande, así, le eché a las patas flacas, y las patas tenía la doña, güey. Pero la que más me llamó la atención fue a la que ella le denominó como la pendeja. Yo iba pasando una morra, y así, mira, la pendeja, esa era la pendeja. ¿Qué es la pendeja? La pendeja es la más buena de todo el gimnasio, güey. Una pinche vieja, güey, que está más buena que una olla de tamales, cabrón. Sí, la madre es así, güey, pinche conjunto así de protección civil, fosforescente, y la chingada. Y luego camina y hasta suena cuando camina así, parece que ahora Iván Sebastián, así. Y la otra pendeja, mira la pendeja operada. Está operada, está estoperada. Son 700 mil pes caminando, está estoperada. Es más, yo creo que la mitad de tu cuerpo ya no es biodegradable, chingo, animal, chingale más. Y yo, la pinche envidia, no. Total ahí sigo, ¿no? 40 minutos, y dije, no, sí me lo chingo, fácil. Ya le agarré este pedo, no se siente tan cabrón. Y tenía un cronómetro enfrente, dos minutos. Y yo, no lo voy a ver, porque me voy a sugestionar, ¿no? Entonces, me puse a ver para el techo, así, ¿no? Y empieza uno a pensar, pues, cualquier pendejada, ¿no? O sea, ahí estás, así. Le empiezas a poner atención a la rolita del gimnasio, ¿no? Y por lo general tiene un reggaetón, ¿no? Y ahí estás, así, Bad Bunny, ¿no? Se acostó temprano, mañana que tú, diga. Y la chingada. Y ahí me di cuenta, fíjate, este cabrón, O sea, el aporte más grande que tiene a la música internacional Bad Bunny es la capacidad de llenar con su capacidad vocal las pausas entre frases y frases, güey. Para que no haya silencio, es incómodo. Fíjate, es un genio ese cabrón. Por eso le va como le va. Esta se... Si la pausa es larga, le hace... ¡Pinche genio, güey! ¿No? En eso volteo, güey, tres minutos. ¡Puta madre! Otras sugestiones. Ahorita se va, ahorita se va. Sigue escuchando la rolita del gimnasio, así, ¿no? Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y fíjate, aparte de puta arquitecta, la vida Hay que hacerle un cuarto a la señora Del que te trajo otro vato ¡Ándale! ¡Qué precioso lo que hiciste! ¿No? Y luego, yo pensé, dije, güey Y aparte, o sea, si con otro pasas el rato Vamos a ser felices los cuatro, no mames O sea, una mujer se puede conseguir así otro cabrón Pero así, mira ¿A poco no, chicas? Al que quieran ahorita Mesero, vente, puñeta, siente Si quisieran, si quisieran Se controlan, se dominan No dominan el mundo porque no quieren, ¿verdad? Pero, pero, pero Ah, muchas gracias, ¿ves? Ah, muchas gracias Mira, hasta un teléfono me regalaron No son chichis de verdad, ¿eh? Me las dejé largas para el show No, 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 no Sí, porque como dije Las mujeres acá Bueno, total, güey Yo dije, este cabrón O sea, me imaginé Yo dije, a ver Yo cacho a mi morra Que tiene otro cabrón Le dices, ah, sí Ah, sí, cabrona Vamos a ser felices entonces los cuatro, güey Ahorita le voy a hablar una morrita Porque los hombres Somos bien hocicones, güey Somos así de Ah, no, yo tengo como diez morritas ahí Cállate, pendejo Tienes como quince años de casado, güey Yo no sé si se te pare esa madre Pero según tú Controlarlas a todas las morritas Un chingo de morritas tienes tú Te vas a ver, cabrona Te vas a ver Le marcas a Yupitsin Esta no falla Yupitsin es la que siempre está de fiel Como la chingada de la Yupitsin Y aparte siempre le hablas dos, tres de la mañana O sea, nunca le hablas a las tres de la tarde Y así, eh, ¿qué onda Yupitsin? No, no, a las tres de la mañana, cabrón Y así estás Ay, te vas a ver, cabrón Te vas a ver, te vas a ver Y te cambia la voz bien, cabrón Así, bueno ¿Qué onda Yupitsin? No estás ¿Qué pasó, chiquito, eh? Claro Andas bien perdida Y me dices, pendejado No, hombre, mi amor Te hablé porque Fíjate que anoche Soñé contigo ¿Ah, sí? ¿Y qué soñaste? Soñé que eras un río Un río Y te atravesado Y te atravesado Y te atravesado Esa siempre funciona, eh Apúntenla si quieres Se la regalo Si la llegan a ocupar Jala porque jala Esa que para Oye, ¿qué vas a hacer al rato Yupitsin? Ah, estás ocupada, sí Dando, 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 dando pecho, sí Sí, sí A tu hijo, el Brian Anda, de verdad Oye ¿Y con la otra chichilla ¿Qué vas a hacer? Ah, las dos, las dos Mamón, mamón, sí Bueno, no, ¿sabes? Te marco la semana que entra ¡Ay, pendejo! No, hombre, qué chingadas, güey En eso volteo, güey Seis minutos Tanto